Hola, soy Tesneguen y hoy vamos a realizar el sorteo por los tres años de Bestia Lectora que hemos organizado junto con la editorial Jekyll and Jill. El premio es la obra completa de Rafa Cervera publicada por dicho sello editorial. He puesto en esta urna todos los papelitos de todas las personas que han participado y voy a empezar a sacar. Vamos a ver quién ha ganado los tres libros de Rafa Cervera en Jekyll and Jill. Leer y café. El blog de Lorena Librea. Entonces Lorena se ha hecho merecedora de los tres primeros libros de Rafa Cervera en Jekyll and Jill. A ver quién ha ganado los dos libros más recientes. A ver, a ver. Vamos a ver. Ay, qué difícil. Es María Pérez, María Pérez Miñones. María Pérez Miñones, entonces, el segundo premio. Y a ver quién ha ganado Canción para hombres grandes. La nueva novela de Rafa Cervera en Jekyll and Jill. Es, a ver. Coldo CF. Bueno, por supuesto, en privado les escribiremos a cada uno de los ganadores y a los demás. Os agradecemos muchísimo por haber participado y por acompañarnos y apoyarnos. Muchas gracias y seguiremos trabajando para ti. Gracias por ver el video.